Madre dime lo que pasa con los hermanos Los hermanos mineros Con los hermanos mineros Porque duermen en el suelo Cual si fueran por dioseros Es que no tienen sus casas Y han de dormir en el suelo Con lo duro y con lo frío Que está el suelo en el invierno Calla hijo mío no preguntes Tú no podrías comprenderlo Y mi palabra es muy torpe para hablarte de misterios Como toque de trompetas baja un sonido del cielo Y sus notas melodiosas enardece a los mineros Duerme el minero en la iglesia Porque así tiene que hacerlo Pues ellos guerra no quieren Aunque son buenos guerreros Ellos quieren la justicia El bienestar y el progreso El pan para su familia La libertad para el preso Pero se niegan a darle Lo que merecen de hecho Sabiendo Que los mineros tienen todos los derechos ¿Has entendido hijo mío Por qué duermen los mineros en las iglesias de Asturias Estando tan frío el suelo? Ya te he comprendido madre Y aunque yo soy muy pequeño Quiero pedirte un favor Llévame a dos Mir con ellos Mir con ellos